La palabra a la diputada Amabel Caparrós. Gracias, Presidenta. Bueno, primero decir, miren la hora que estamos sesionando, tratando leyes que le interesan a la gente, después de estar casi 12 horas debatiendo, porque Juntos por el Cambio no podía debatir y nos estuvieron debatiendo justamente ese tema durante 12 horas. La verdad, un bochorno y una vergüenza para el Congreso de la Nación y un sentirnos muy mal frente a esto, porque no es el trabajo que nos delegó la gente que hiciéramos en el Congreso. Probablemente, yo antes de pasar al tema específico, quiero hacer una aclaración. El diputado Ritondo dijo que dos diputados de mi provincia, de Juntos por el Cambio, se fueron en auto a Buenos Aires. Y yo quiero decirles que en lugar de tomarlos, digamos, como un hecho heroico, creo que es un hecho de una irresponsabilidad absoluta porque salen de una ciudad que está cerrada totalmente, que ha tenido en menos de 30 días casi 2.000 contagiados y estamos con 34 fallecidos. Hoy tuvimos del total nacional 3 fallecidos. La irresponsabilidad absoluta de salir de un lugar con altísima circulación de virus y trasladarlo a otras provincias. Nosotros tenemos inmunidad para transitar, es cierto, por el territorio de nuestro país, pero no tenemos inmunidad sanitaria. Somos seres humanos. Tenemos la obligación, igual que cualquier ciudadano, de cuidar al otro en una situación como la que está viviendo la Argentina. En relación al tema este de las multas, creo que es una gran tarea y un gran compromiso del presidente de la Nación que lo dijo en campaña, lo ratificó en la primera sesión del Congreso de la Nación. Estos temas que iba a mandar, que tenían que ver uno con Malvinas, con el Consejo Asesor, el otro con la Plataforma Continental, y este con las multas, multas pagables, pero multas que se sientan a la hora de detectar un buque pescando clandestinamente en nuestras aguas. Me parece que es muy, muy importante porque nos pone en un lugar de ejercer nuestros derechos soberanos sobre el Atlántico Sur, incluida Malvinas, incluida la Antártida, donde tenemos presencia de más de 100 años, y con una mirada que hace al cuidado de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos hictícolas, hidrocarburíferos, gasíferos. Creo que esta herramienta que hoy estamos votando es importantísima, herramienta muy difícil, durante muchos años no se tocaron las multas, eran muy bajas, hoy tienen un sentido más real de defensa de nuestros recursos. Y por otro lado, bueno, el reconocimiento a este presidente, frente al otro presidente que como decía recién quien me antecedió en el uso de la palabra, firmó un convenio entre gallos y medianoches del forador Eduncan que nos entregó, que nos hizo arrodillarnos ante Inglaterra y que ante el Reino Unido y que solamente nos ha deteriorado en esta lucha y en esta pelea que tenemos diplomática para recuperar nuestra soberanía de Malvinas. Así que me parece que es un gran paso el que estamos dando, no solo económico, sino desde esta mirada amplia hacia nuestro Atlántico Sur y nuestros derechos soberanos, sobre todo ese amplio mar, incluidas las Islas Malvinas. Quiero solidarizarme también con el presidente Sergio Massa porque me parece que no merecía él esto y no lo merecemos nosotros tampoco. Estamos trabajando, se le ha mentido muchísimo a la gente y yo creo que hay un ambiente con una gran vocación destituyente que está alentando esto y que en un momento como el que está atravesando la Argentina, no sé, me parece que la nación no merecía una oposición de estas características. Merecía una oposición que acompañara y que ayudara porque en definitiva no está ayudando ni Alberto Fernández ni a Cristina Fernández ni a estos diputados, sino que está ayudando al pueblo que está necesitando trabajo, acompañamiento, acompañamiento en el dolor. Así que digo, bueno, ellos se deberán hacer cargo de lo que les corresponda, pero bueno, quiero manifestar mi solidaridad con el presidente Sergio Massa. Nada más, presidenta. Gracias, diputada.